¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de un rojo. Y ahora, el Bernabéu, que es así, solamente va a ser... Con la melodía. Para que todo el mundo... Y luego es un estrelló. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡A la Madrid! ¡Buenos, señor! ¡Muchas gracias! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de un rojo.